En un momento fuimos el país más peligroso del mundo, ahora ya no lo somos. Teníamos unas tasas de homicidios de las más altas, hoy las hemos reducido a más de la mitad. Depuramos la policía, instalamos mecanismos de investigación, desarticulamos redes de crimen organizado, construimos cárceles de máxima seguridad y ahora tenemos instituciones mucho más fuertes.